De manera institucional, las Secretarías de Salud SSM y la de Educación C afinan los detalles para llevar a cabo la vacunación contra COVID-19 a 110.467 docentes en Michoacán. Por lo anterior, se exhorta a las y los maestros a estar atentos a la logística y centros de vacunación que se activarán en 10 municipios sede. La C ha organizado el padrón de los maestros, por lo que las citas serán digitales y automatizadas, así como todos los procesos con el objetivo de reducir los tiempos de espera y aplicación del biológico, las acciones de este programa son públicas ajenas a todo partido político y queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa, detalló la institución. Informo para Red 113, Javier Magaña.